Todos los antecedentes indican y posicionan al oficial en el sitio del suceso como conductor del vehículo que produce el choque y después daños en una propiedad particular. En atención a eso se adopta el procedimiento correspondiente en la parte penal, es decir, se procede a la detención de esta persona como conductor. Se realiza el examen de alcoholemia y el examen para detectar alcohol en la sangre y se detiene finalmente por conducir en estado de ebriedad. Se inicia un proceso administrativo que para que la gente entienda y las personas que nos escuchan es para finalmente determinar la baja del oficial de la fila de la institución por la gravedad de los hechos que contribuyó en falta de administrativa. El personal que se constituyó en el lugar no registró ninguna persona adicionada y tampoco hemos recibido después de las horas transcurridas desde los hechos alguna denuncia en la sexta comisaría de Guayón relacionada con este accidente de tránsito.